¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en un nuevo video tratando de cumplir el sueño de alguien que quiere la M7-9 Él simplemente tiene 10.000 de cash y bueno, quiere que se le haga intentos para sacar la M7-9 Y bueno, pues acá está la gente del Raikal que está preparada para comenzar a jugar Operation 7 Que ya les dije que nomás me dejaran hacerle intentos al chico que quería la bendita M7-9 Y ya, y que yo de repente iba y jodía un rato la vida Mirando las secundarias de él, no tiene bazooka, no tiene nada Y bueno, pues tiene la escorpión, de hecho la tiene dos veces Cosa curiosa porque esa arma casi no sale, casi no sale Y mira, también tiene desensamblador esa cuenta Es tremenda y tiene, bueno, tiene varias armas interesantes Tiene dos slots totalmente ilimitados, ya los compró y cosas curiosas Así que vamos con lo que son los intentos de lo que es tener la M7-9 Vamos a ver, vamos con todas Cambio rápido Recarga rápida, todo le está saliendo bien rápido al chico de esto Ojalá le salga algo interesante, un trajecito no estaría para nada mal Sería algo que le interesaría a él un montón Y por cierto, ¿quién no quiere la M7-9? Bueno, hay gente que no la quiere porque sabe que tener la M7-9 implica gastar mucho más dinero Y bueno, pues no toda la gente cuenta con dinero Porque algunos de pronto no trabajan Otros sí trabajan, pero son un poco inteligentes Y no gastan dinero en este juego Que todavía, bueno, pues no se ha arreglado totalmente Finalmente, la lista de amigos del juego no sirve Entonces todavía el juego no está completo totalmente Y bueno, nos quedan poquitos intentos Ya de hecho nos queda solamente uno, chicos Solamente un intento Al bendito usuario que quería la bendita M7-9 Vamos a ver cómo le hacemos para que él pueda tener la M7-9 Sin embargo, miremos a ver si moviendo unas cositas por acá Hace que la M7-9 salga, que se asome por ahí Y de repeso tiene a Saul, me imaginaba Porque ya me habían comentado, mira, él tiene a Saul, prueba a Daniel Pues se lo voy a borrar, ok, no Con toda No, cómo puede ser eso Es lo primario por 30 días Él no va a estar para nada contento cuando sepa que no le saqué la M7-9 Ni modo, chicos Ni modo Otro que no tiene la M7-9 Nos vemos hasta otro siguiente video Eso ha sido todo Chao, chao